A ver, agua, bien. ¿Dónde estás? ¡Ay, por fin! ¡Bien! ¡Toma, toma, 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 toma! Te estoy siguiendo, pero no... ¡Eh, Esmeralda! ¿Por qué tienes que hacer un fake? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Muy buenas a todos, bonitos! ¡Yo soy Mel! Y estamos en un nuevo capítulo y me sigue mi culita con Lina. Hola, Lina. Te quiero pegar y no puedo. Ahora. ¡Au! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué ese recibimiento tan poco amoroso? No me salía la palabra. ¡Hola, señor! Que te doy con mi rastrillo, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡Vengo a agarrarlo! ¡Hola, Barry! ¿Barry se llama? Sí. Eh... ¡Ahí te doy! Te doy con mi mini rastrillo. Eh... ¡Venga, pégame! Te había errado, ¿ok? Te había errado. ¡Vale! ¿Qué vamos a hacer hoy, Lina? ¡Quiero que nos vayamos a explorar! ¡Hola, guapa! Se está mandando a sí misma en el espejo, ¿verdad? Sí. ¡Hola! Hay gente acá. ¡Hola! Andás a tus cochinadas en una habitación cerrada. Tenemos a todos los aldeanos acá mirándote. Ellos no quieren verte darte besos en el espejo. ¡Ah! ¡Vale! ¡Nos vamos a una cuevita, Lina! ¡Vale! ¡Esta era, creo! No me gusta. Bueno... Ya... Bueno... Te mataste. Eh... Te mataste. Oye, hay un amigo. Ven a CTP. Voy, voy, voy. Ay, no. Me parece para casarme con vos y quiero poner esto. Vale. Ahí está. Eh... Ok. ¡Hola, señor! ¡Ah! ¡Ah! Me asusté, me asusté. ¡Que te mueras! ¡Que nadie te quede! ¡No tienes amigos! ¡Nadie te quede! Ok. ¿Por qué la ofensa tanta que no tiene amigos? ¡Pobrecito! ¡Déjalo! ¡Au! ¡Pero quédate lejos! ¡Que yo estaba intentando darle! ¡Hala! Ok. Tú siempre eres muy de arco y yo siempre he sido muy de... ¿Quién muere más en la serie? ¡Nadie! ¡No lo sé! ¡Que lo pongan en los comentarios! ¿Quién muere más? Yo creo que soy yo, pero no lo sé. ¿A dónde estás? Me he bajado muy abajo. Ah. Bueno, muy abajo. Es la capa 49. ¡Ah! Todavía no escapa el diamante. Espera. Que estoy... Pero... ¿Bajaste por acá donde estaba el esqueleto? Es que no te encuentro. Ah, te, te, te. ¿Por dónde estaba la... ¿El agua? Eh... Sí. Creo que sí. No. No había agua. Eh... Creo que no. Que no es eso donde estamos. Que no estás en el mismo lugar que yo. ¡Y ahí acá amigos! ¿Y qué quieres? ¿Que vaya contigo? Estoy abajo. No sé en qué capa estoy, pero estoy baja. Estoy baja. ¿Estoy baja? Más baja que vos, seguro. Yo estoy en la 41. A ver, venga, que me hago TP. Hola. Eh... Pues no, estás más arriba. ¿Qué? Estás más arriba, pero te lo perdono. Ya he bajado a capa 41. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vení, amigos! Deja de buscar enemigos. Nada. No, yo busco amigos, pero a eso no me quieren. No te quiere nadie. No. Dame amistad. Dame amor. Quiero mucho. Uh... Aquí no hay nada. Qué caca. Vale, voy para allá. ¡Ay! ¿Qué te pasa? No sé dónde estoy, eh. No, no, nada. Estoy dejándome llevar... Ah, llegué a un punto donde no se puede hacer más nada. Nada, voy a comer. ¿Tenés comida? Eh... Tengo siete patatas. Gracias. Ok, perfecto. Era para saber si te me estabas muriendo de hambre o estabas bien. Porque me preocupo mucho por vos. Oh, gracias. No hay nada, mi amor. Oye, que no hay nada aquí. Bueno, vamos a donde estabas vos. No, que tampoco había gran cosa, eh. ¿En serio? ¿Qué me has traído? Una caca de cueva. Ah, no, te he traído. No, vos me trajiste. Disculpame. ¿Qué? Yo me pongo a picar para abajo, vamos, sin ningún problema. Hasta verlo. Ok. Me da igual. Ok, te sigo. ¿Dónde estás? Ah, acá. A ver... En el minimapa no se ve si sigue la cueva o algo. A ver, por aquí... Sí, por aquí hay más cosas. ¿Soy yo esta? ¿Sí? Nuevas recetas. ¿Cómo que nuevas recetas? Pero si esto ya lo tenía. No importa. Ahora es nueva. Ay, mira, no me estoy moviendo para donde me tengo que mover. Me tengo que mover para acá. ¿Para dónde? Para donde me estoy moviendo. Que estoy cavando. Que si era excavadora. Ah, o sea... Bueno, nada. Iba a tirar un chiste, pero decidí que era muy malo. Sí, pero es que ya... Ya supongo qué chiste ibas a hacer. Sí, sí. Decidí que era muy malo, entonces dije, mejor me lo guardo. Mejor lo guardo para mí misma. Maldita sea, he acabado para donde ya estábamos. Bah, para abajo. Vale. Ya me he cansado de tanta tontería. Yo estoy cavando también para algún lado. No sé para dónde. No sé dónde estoy. Si vengo, si voy. Pero a algún lado llegaré. Quiero creer. Qué romántica. Oye, estaría bueno encontrarme con un diamante así. De repente, pum. De repente, pum. Sí, estaría bueno. Oye, molaría. ¿Pero qué capa estamos? Yo ahora mismo acabo de bajar hasta la... Seis. Ah, hasta abajo. Espera, me hago tepe a vos. Hola. A ver, por aquí sale... Ah, era verdad lo de voy a... Voy a picar hasta Bedrock, ¿no? Sí. Y por aquí en el minimapa sale... Bueno, si es que estoy picando bien, que puede ser que no. Ah, no. Sí, estoy picando bien. Vale. Cuidado porque por aquí hay lavita. O se oye... Lavita. Lavita. Como si fuera una nenita la lava, ¿viste? Que no nos quema y nos mata en un segundo. Ok, yo te estoy siguiendo. ¡Esmeralda! Sí. Eso te voy a decir. Te das cuenta de la ilusión que me hace la esmeralda, ¿no? Ninguna. Oye, estoy llegando hacia dónde tengo que ir. No creo que no es. Ay, mira, no. Es para el otro lado. Qué bonito. Es para acá. Es como para acá. Ay, es aquí. Vale, ya. Ok. Cuidado. Hay que subir, hay que subir, hay que subir. ¿Qué hiciste? O sea, ¿dejas que se desparrame todo? Ahí está. Vale. Ok, hay que subir un poco. Sí. Agua, bien. Subo. ¿Encontraste agua? Sí. Entonces espera que voy con vos. Estoy subiendo para la... ¡Ay! ¡Es diamante! No, es diamante. No. Cuidado que está cerquita la lava, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! Oye, no tengo cubo. ¿Tienes un cubo? Eh... Para agarrar agua. A ver, estamos en casa. No, pero tengo... Haceme una mesa de crafteo y te lo hago. Ah, qué bonito. No tengo mesa de crafteo, no tengo madera. ¿Tengo que hacer todo yo en esta relación? ¡Ay, sí! ¿Eh? Ok, ahí va. Espérame que me cuestan estas cosas, ¿ok? A ver si por aquí hay... Cosas. Cosas, qué cosas. Estoy subiendo y no va a haber grandes cosas, pero bueno. Ok, espérame que... Estoy poniendo la mesa de crafteo y soy lenta. ¡Lenta mental! Un poquito, sí. Ok, ya lo tengo. ¿De dónde saco el agua? ¿De aquí? O sea, ¿dónde nace? Ah, de aquí. Voy, voy, voy. ¡Vení! ¡Oh! 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 Ahí está. Muy bien. ¡Vamos! ¡Qué team que hacemos! ¡Qué buen equipo! ¿Qué? Muy bien. Solo tienen que aparecer diamantes ahora. Haz que aparezcan. Bueno, pará. Tampoco soy maga, ¿viste? Ni bruja. Deberías. Hombre, un poco brujilla. Bueno, sí. Pero no en el sentido que te gustaría. Ay. Algo me dice que por acá no hay diamantes. No sé. Lina. ¿Qué? Basta. ¿Basta qué? Sea una buena persona y consigueme diamantes. Es que es lo único que te pido. Tomá. 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 ¿Pero por qué estoy consiguiendo progresos? ¿Pero por qué? Si llevamos jugando mucho tiempo. Empezaste de cero. Empezaste de cero. El juego decidió que tenías que volver a hacer el tutorial. ¿Qué? Oye, estoy viendo aquí. ¿Qué? Estoy viendo aquí cosas muy buenas. Se escucha... Espera. Por algún lado se escuchan zombies. Sí, es que nos estamos perdiendo algo, ¿eh? Yo lo noto. Como que la cosa sigue. ¿Mieres el minimapa? ¿Sabes mirar el minimapa así, no? Eh, mirarlo... A ver, mirarlo puedo mirarlo. Intentarlo es otra cosa. ¿Veis que arriba a la izquierda hay mucha lava y mucha cueva? Sí. Pues hay que ir para allá y es lo que estoy haciendo. Es lo que estoy haciendo, Lina. Ven a mi lado. Ok. Espera, ahora voy. Que estoy buscando mi camino. Abriéndome el camino entre... Esta cosa que no sé qué es. ¿Qué? Me haces mucha gracia, eres muy graciosa. Espera. Espera. Like si crees que soy la mejor amiga del mundo. Sí que lo sos, obviamente. Ah, que sí, cosita. Aunque he de decir... ¿Eh? Que últimamente estamos un poco distanciadas. ¿Por qué? Porque estás muy ocupada. Bueno, bueno. No. Pero sigo grabando con vos, ¿o no? Sí. Bueno. Y seguimos hablando y dándonos abrazos virtuales. Oye, dale ya con las esmeraldas, mira, chaval. Estoy buscando que... Me estás llevando esto en círculos, pero... Como que por acá... Estoy llegando ya a nuevos lugares. Menos mal, porque si volvíamos para atrás estábamos al horno. Estoy llegando a lava, que espero... Que no me caiga en la cabecita. No sé para dónde está, pero tiene que haber... A menos que esté arriba. Maldita sea. Estoy viendo porque escucho muchos zombies y cosas así por acá. Por donde estoy. Que no sé dónde viene. Parece que en un nuevo sitio... ¿Te imaginas que es una cueva que ya hemos explorado? Qué triste. Bueno. No encuentras ni un diamante para tu amiga. Te di un diamante. ¿Qué más querés? Nos estamos distanciando. A ver, agua. ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Por fin! ¡Ven! ¡Toma! Te estoy siguiendo, pero no... ¡Eh, esmeralda! ¿Por qué tienes que ser un fake? ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? ¡No! Decime que no se te cayó la lava. ¡Sí! Era un fake que se ha suicidado solo. Eso por no esperarme que yo tenía el cubo de agua. ¡Lina, ven! ¡Estoy atrás! ¡Ven! ¡Estoy acá! ¡Ven! ¿En serio? ¿En serio se cayó la lava? ¡Ay, ha muerto aquí! ¡No! ¡Ay, qué morullo! ¡No! A ver, espera. De todo eso por ahí. ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Si nadie le iba a querer más que yo! Parece que decidió que tu amor no era suficiente. ¿Has encontrado más? ¡No! Lo que encontré es un bicho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te ha matado por la espalda! ¡Pringao! Eso no se hace. Te ha matado por la espalda, ¿no? Si quieres... Y le digo... ¡Holi! ¡Hola! ¡Mírame la cara antes de que te mate! Oye, eh... Vale. Puede que sea el capítulo más triste, más aún que cuando se murió mi caballo. Encontraste un diamante y murió. Sí, claramente es más triste que lo de tu caballo. A ver, por favor. Que es que no es solo que se haya muerto el diamante, es que se ha suicidado. Para no estar con vos. ¡Propiedad! ¡Prefiero morirme! ¡Qué triste he contado así! Estoy, eh... Dando vueltas, no sé. Entre mucha lava y pocos diamantes. Necesito una muñequita llorando para la miniatura. ¡Ay! 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 ¡Hay amigos! Sí, yo también. Y salieron más amigos de los amigos. Sí, acabo de ver que te explotó uno. Ah, era un explosivo. Era un amigo explosivo. A ver... A ver, a ver, a ver. Estoy un poco... ¡Eh! ¡Estabas escondido! ¡Qué malo! ¡Pero bueno! ¡Eso no se hace! ¡Hala! Y ahora le sale otro. ¡Mira chaval, te reviento! ¿Qué pasó? Que no entendí. ¿Qué? ¿Que me estaba esperando escondido un esqueleto? ¿En serio? Sí. Espérame. ¡Uy! ¡Hay dos creepers! Estoy... ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! Te explotó uno. Sí. Los dos. ¡Feliz lo dice encima! A ver... Espera. A ver, ¿qué puedo hacer con esto? Esto... No, queda encerrada en una cueva que no... Nada. Que no da pa' más, ¿no? Oye, yo ya estoy muy contenta. O sea, es... ¿Estás contenta con la pérdida de tu diamante? No, con la pérdida no, pero... Estoy content triste. ¡Alegriste! ¿Y entonces con qué estás contenta? Contenta, digo. Contente, ojo. Oye, ¿con qué? Al menos he tenido algún diamante. Sí, bueno. Si eso te consuela, por mí está perfecto. Oye... Adiós muy triste. ¿Qué? Ya lo verás luego. Lo quiero ver, lo quiero ver, por favor. A ver, espera. ¿Dónde estás? Ven, ven, que voy a despedir este vídeo del demonio. Aquí estamos, Oli. Oli... Bueno, vale. Vale. ¿Tú todavía tienes algún diamante? No, ¿no? Sí, toma. Soy buena y te los doy. Ah, es mi casa y... Y necesitamos... Ay, qué bonitas que son. Ven. De nada, cosita. Así te la hago menos triste. Muchas gracias. Ahora ya estoy más alegre que alegriste. Bueno. Hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado un montón. Tenéis el canal de Lina abajo en la descripción y el capítulo anterior. También tenéis la lista de reproducción. Y tenéis que ver el rewind. Que encontraréis a Linita. Y le dais muchos, muchos, muchos likes. Y le comentáis y le dais besitos. Y algo más que añadir. Eh, que te quiero mucho. Y que por eso te regalo mis diamantes. Y ya, chicosita. Nos vemos el viernes. Así tenés botitas. Así tenés botitas. Nos vemos el viernes en mi canal. Con el nuevo capítulo de Sigue mi Curito. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao-chi!